Aplausos Y la Gana Noaza Vas a mi abuelo La La Plata No Viajar Y esto está cierto como que yo lo insto yo lo miento ¡Gracias! ¡Nunca niña, caballones que no lo andan a lana! ¡Las dos balas los balas que destruyeran gato! ¡La mujer de la carne de la cost certainly! ¡Y a lo largo que la tata hacen la looksbilla! La, 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 la... En mi que me queda que me Vielen die man Pero tienes que pagar La, 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 la Pero tienes que pagar Que todo lo tienes Y yo más nada no importa La, 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 la Yo para el disco Todo lo que te voy Es la verdad Y haygriff Y el HВAM Y el HWAM ¡Y el HWAM, Isn't your value! Y es studios Y entre lo tienes Y el HWAM 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 ¡Y el HWAM Y el HWAM que por cuatro palabras matan a un hombre con este cuatro y querer ver la otra y yo te la canto 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 y yo te la canto